Sur TV y Uninorte te invitan al curso de capacitación dictado por los propios trabajadores del canal. Y nosotros también vamos a estar. No te lo podés perder. Las clases comienzan en octubre. Llamá a este número que está aquí abajo. Una oportunidad realmente muy interesante para toda la gente de ese punto del país. Exactamente, para la gente que está en el sur del país. Y ya estamos con Jorge porque queremos saber todos los detalles. Porque estamos ahí cerca, octubre nada más. Ya ahí nada más. Lo que queremos saber de entradas y ya están habilitadas las inscripciones. Exactamente. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sol. Saludos a Rolando y para toda la audiencia. La verdad que sí, desde el momento mismo en que se dio el primer flyer y el primer anuncio, se acercaron personas desde las redes, como así también los números que se están habilitando. Ya están los interesados en esta oportunidad que para nosotros que estamos en el mundo de la comunicación es bastante importante y más todavía para aquellas personas que quieren conocer un poco más sobre este fascinante mundo de la comunicación y por sobre todo el de las noticias. Y más todavía con la colaboración que vamos a estar teniendo de gente que hoy son muy referenciados a nivel nacional e internacional que los tendremos también como encargado de este curso. Ahora, ¿cómo va a ser este proceso, Jorge? Para saber un poco, me imagino que va a ir para un grupo limitado, ¿no? Por la cantidad de gente, ¿cómo va a ser el proceso para entender un poco? Claro, estamos nosotros ahora con, o sea, que se trabaja directamente a través de un convenio con la UniNorte. Ellos son los que se están encargando de la recepción de los documentos, de los que estén interesados. Recordar también que esto va a tener una certificación que la propia universidad va a estar brindando a la par de lo que es el acompañamiento, en este caso aquí de la Ciudad de Encarnación de Televisora del Sur o Sur TV. Entonces, ellos están haciendo todo lo que compete a la documentación correspondiente de los interesados y nosotros aquí ya con los compañeros de técnica, con los compañeros que van a estar ya trabajando sobre los diferentes temas porque se va a trabajar en el aspecto de la comunicación, el de hacer noticias de exteriores, el de ir haciendo, armando una producción con la presencia de referentes de la producción nacional que nos van a estar acompañando desde el Sistema Nacional de Televisión, desde C9N y también aquí los compañeros de la parte técnica que van a estar acompañando todo lo que es el proceso de ir preparando una noticia, desde la experiencia en calle, desde lo que es hacer una nota de exteriores, venir, elaborar, editar, ver, analizar, a partir de ahí preparar el material y de la propia experiencia de la presentación, esto, en los servicios de noticias que tenemos aquí en el sur del país y aquí en la Ciudad de Encarnación principalmente. ¡Qué espectacular! Los, digamos, los temas que se van a estar abordando ya también se van a estar publicando como para que se pueda tener la certeza de cuál va a ser el desarrollo y desde luego recordar que la certificación también requiere de un porcentaje bastante importante de presencia de los que quieran hacer el curso aquí para la Ciudad de Encarnación. Las instalaciones de Sur Televisión que como ustedes saben y habrán visto también ya están completamente remozados, la instalación remozada y también la sede de la Uninorte de Encarnación son los lugares donde se van a estar pintando estos clubes. ¡Qué bueno! ¡Qué linda oportunidad para todos! Y ya dejamos en el Zócalo también los números de contacto para aquellos que quieran inscribirse y sumarse a esta gran oportunidad de mano de todo un gran equipo en el sur del país a quienes quiero muchísimo, genios todos y me encanta que, bueno, la casa esté cada vez más linda también después de situaciones complicadas que se vivieron. Así que qué lindo tener este tipo de actividades también. Un abrazo grande para vos y para toda la gente. Un gran abrazo, Sol, al querido Rolando también y bueno, para toda la teleaudiencia y para todo el gran equipo que siempre estamos agradeciendo también la colaboración para con nosotros porque eso es muy importante, es un respaldo bastante grande para nosotros desde aquí de la Ciudad de Encarnación contar con el acompañamiento de la gente de S9N, de la gente del Sistema Nacional de Televisión, de los grandes profesionales, a la gente de producción y por supuesto a todo el equipo que siempre están también para con nosotros. Un gran saludo y los esperamos oportunamente por acá. Perfecto, qué mejor oportunidad para la gente ahí del sur del país. Gracias y vamos a estar charlando porque seguramente vamos a seguir hablando de esto hasta que se inicie el curso, así es que estamos atentos y que tengas un lindo resto de tarde. Un gran abrazo de cano para ustedes.